Luego de 20 días de permanecer en estado agónico en la unidad de cuidados intensivos UCI del Hospital Rosario Pumalejo de López de Valledupar, murió Brian Ballestero Sánchez de 25 años de edad tras haber recibido una herida con arma de juego, al parecer por perdigones de un tiro de escopeta en el abdomen en hechos confusos registrados en el barrio Villacorelca de Valledupar. Sin embargo, los familiares responsabilizan a un vigilante como el responsable de la acción criminal perpetrada el pasado 7 de mayo de este año, cuyas causas están siendo investigadas por las autoridades policiales. Un vocero de la familia de los ISO indicó que horas después de haber sido ingresado a la clínica fue intervenido quirúrgicamente por los médicos especialistas, pero en su recuperación sufrió complicaciones que le ocasionaron su muerte.